¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a más de Lali y esto que ya tenía tiempo que nos lo habían puesto por ahí que lo reaccionábamos pero se nos hacía demasiado largo y ahora que ya empezamos a hacer esto de dividirlo en varias partes, vamos a empezar con este programa de Lali para MTV y pues nada, vamos a empezar y ahí ya quedó, vamos a llenar las 8 cosas oye, mañana no, pero se ríe tranquilo que no vas a morir, manejo bastante bien ay no, pero ¿por qué se ríe? 16 de octubre empezaba toda esta orágines pues está el chinturón octubre es un mes muy importante porque es mi cumpleaños más allá de que me quería rematar que cumplía 26 vivimos bailando solas, vimos que no fue nadie a tu cumpleaños gracias a todos por el amor, fue un día increíble yo venía a terminar una película entonces dije, bueno, me tomó cuatro días, hablé con mi manager y me dice, ¿a dónde? ¿tenés los Kids Choice Awards? esto, prepara, tenemos la reunión de esto y ahí me di cuenta que no iba a tener stop y yo decidí hacer un Luna Park justo ahí como si fuera nada así que encarar todo el armado en Luna Park era un poco estresante los Luna Park surgen de la gente, del público, de los fans es un gran empujón, ¿no? se preguntás, ¿quiero hacer el maracaná mañana? pero hay que trabajar mucho fueron días llenos de trabajo, de preparación, de nervios de alegría, de buenos momentos, de malos momentos son días un poco trabados van a conocerme muy de cerca ¿vamos? muy de cerca esto es el MTV Diary de Lali día 2 de 18 de octubre faltando 18 días para el Luna quiero mostrar la miseria de un artista seriales de antes de ayer me quedo en la vasija el auto es medio mi departamento entonces tengo ropa, zapatillas, zapatos, gorros es una máscara que me hice yendo a unas fotos una máscara de las beauties un quilombo esta es mi matera que te la pongo atrás de ti es una especie de mi casa y me gusta ir en mi casa a todos los lugares recuerda, quizás ahí hay un chocolate y así que fui al estudio a trabajar con mis productores cada vez faltaba menos y cada vez me ponía un poco más nerviosa y encima tenía que grabar un tema nuevo así que también los nervios de la rapidez para sacarle tema porque yo quería presentarlo en el Luna Park como sorpresa no sabía si me iban a dejar hacerlo de la compañía pero yo lo quería tener listo lo quería tener grabado en el estudio estoy con Luis, Nano y Peter productores musicales con los que trabajé en ambos discos que tengo hasta ahora y llego al estudio me recibe mate siempre relajamos empezamos a trabajar en la canción que hay que grabar pero cuando entro a la pecera esa ¿se puede? ¿me escuchan? igual está bien que quede pisado porque era la idea que queríamos eso hice siempre a ver, probámonos para mí se puede hacer mejor todo me juega en contra siempre estoy diciendo que no tengo voz que me voy a morir allá adentro para mí es un gran paso musicalmente hablando porque tiene otro beat, otra base estuve parando ya no me pienso volver a enamorar no más no más pensando en el baile y todo yo no bailo ni me miran, nada no me regí pero en mi paso caminando desnuda todo y ya es nada soy como una hermana hay como una fantasía sobre que la mujer quiere ser siempre la que quiere estar en novia, quiere casarse y no, no, no sucede no todas son así y me gusta hablarle a esas mujeres que capaz piensan tipo hey, estoy muy bien como estoy porque yo no quiero ser tu novia ah, 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 ah la verdad no tiene que estar trabajando ah, ah, ah ya estuve parando tu ya yo no me pienso volver a enamorar todavía es para las pibas solteras es esta, eh nuevo corte de difusión está hecho es mucha felicidad cuando uno termina una canción de grabarla, ¿no? de hacerla ni hablar pero de grabarla y esa adrenalina de saber cómo va a quedar debo estar saliendo hermosa en este plano el gran problema es saber si se llama tu novia o no quiero ser tu novia empieza una discusión que durará ¿qué dice? Sebastián, ¿qué dice? no quiero ser tu novia no quiero ser tu novia te cagó te mirás con el otro y hay algo de emoción con una canción y sabes diferenciar con una canción es linda o estás haciendo un disco y decís esta canción es linda y cuando uno es corte, que tiene aura de corte de hit claro yo siento que creo que uno lo siente denu, hola, hola, hola sí, ya sé que debería estar en el ensayo pero acabo de terminar de grabar en el estudio realmente estaba tarde para el ensayo con dancers y estando a días uno no puede perderse media hora de ensayo y salí corriendo para allá corriendo en un auto perdón, no me putés un poquito me voy a haber puteado por adentro vengo de grabar y ya por ejemplo la boya se cierra, viste, y tengo que seguir ensayando siempre los días previos uno siente que tiene fiebre que te duele la panza que tiene un problema, que le duele la pierna yo llegué al ensayo como siempre apurada y encima el miedo de olvidarte el zapato que tenés que probar porque yo no bailo ni en pedo en chatitas antes muerta que baja entonces me llevo los socotrongos que uso porque son súper necesarios porque hay que bailar ahí arriba, ¿eh? ¿qué te pensás? vamos a ocho días y tuve una mañana muy tremenda son muchas cosas para mí metros cincuenta pero acá estamos llegué al ensayo tarde pero llegué el baile es te diría más importante que yo en el show es tu cuerpo cómo está contando esa esa canción por eso las coreografías son importantes y por eso hay tantas en mi show por eso era un show tenés que decir que yo sea la puta madre esto no me va a salir cinco seis y tú, tú, tú me agarraste mal el talacito oh yeah sí soy lo que ves denis es una genia total monta las coreografías que no son solo pasos de baile y después ahora faltaba una parte de uno oh, le chuelo también es como yo es veo cabrona se enoja tiene sus momentos que se enoja estamos con muchos ensayos hay un montón de estrés hay pocas horas dormidas pero el equipo funciona a full a full estamos encendidos eso es bueno ni en pedos de fuerza no hace nada 5, 6, 7 vas a hacer ah, bueno no hace que no no hace nada ahí tenés que cantar esta cara está bien también el switch y decir bueno, ahora me tengo que concentrar en que me quede grabada esta coreografía que casi la vuelvo a repasar un día antes del show entonces agarrate hay que desayunar bien manejo mis redes yo así que todas las boludeces que ven son culpa mía cada ratito libre es un posteo bueno hay más gente de la que puedo calcular cuánto es que me sigue 4 millones en Instagram 5 millones 363 mil 805 en Twitter me encanta saber qué piensan cuando estreno algo o cuando estoy en la previa a estrenar algo me encanta la expectativa y ver sus opiniones sepan que estamos haciendo música nuevo no soy mucho de su hídrico me estoy comiendo esta milanesa acabamos de terminar el ensayo con los chicos y esto no terminó acá y no tenía mucho cerebro como para ponerme creativa pero lo tenía que hacer tenía que aprovechar ese momento para esa reunión por el videoclip de mi nueva canción y yo quería un video donde la sensualidad de la mujer esté en primer plano Oscar Rojo director del próximo video quiero sacarte como de esa situación y ponerte como en el lugar que me parece que tenés que estar que es como derrochando sensualidad y todas esas cuestiones eso es medio hat espías tocándose entre ellas en donde tengo ganas de que una prenda fue una banana no, no, no y la banana es como viste que todas se la comen la banana esta que esté así que se le prenda fuego no sé después me van a decir acá Javo hasta dónde puedo llegar sí, es super hat la cámara que vas a tener acá todo el tiempo sí, sí, sí la boca y la boca y la boca todo viste como ese playboy tiene que ser como te quiero ver sabéislo ¿te voy a tener? ¿bajamos? gracias yo estoy más tranquilo porque estoy más agarrado esto es real me voy a un asado en serio día 3 19 de octubre dando 15 días para el primer lunapark llegó el día de los Kid Choice Awards y era un show muy importante llegamos a probar sonidos ensayó mucho ¿sabes lo del chico? esa cámara no se me activa por favor esto es como una cosa de las cardallas en la voz que te gusta entonces tenés que estar pendiente de la cámara dije ahí va a tener que generar conflicto estúpida ¡me estúpida te abro! bajo una genia o no es mi mamá sobre todo sobre todo trabajo es mi madre así que me encanta que esté conmigo también y siempre está esa apretada de oreja y ese comiste comiste bien yo te voy a preparar para allá o sea que querés que te lo comas mi madre la empanada que me dé macho en breve ¿qué hacemos? ¿qué falta? ¿qué falta? la boca ¿qué falta? la boca y la boca ¿saben qué buena boca tiene Lali? ok a ver primera parte la vamos a dejar ay qué divertido pasaron muchas cosas muchas cosas simplemente en un día ¿qué tanto hizo? todo lo que hizo o sea grabó a las seis de la tarde me quiero poner la pijama grabó fue a lo del ensayo de baile luego fue a la reunión esta para subir el clip y luego se iba a ir a un asado eso dijo todavía le iba a seguir y ya lo traía todo lo que tuvo que hacer a ver llevamos diez minutos de video y todo lo que pasó o sea todo lo que falta también se la pasa corriendo para todos lados la desestresa la desestresa manejar la desestresa manejar qué loco eh a mí me estresa más el tráfico a mí sí me gusta a mí sí me gusta ir ahí pones una cancioncita o algo o sea ir en el carro sí pero ir manejando manejando está bien a gusto no es para todos no es para todos no pero Lali bien me gusta muy pilas muy chispa con su metro y medio con su metro y medio pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejando sus comentarios ir a seguir en nuestras redes sociales ir a ver nuestras reacciones y esperen más nos vemos adiós